El corrido de Lupe Bella, mi copa por ahí Con los tres amarrados ¿El chofer quieres? ¿Te gustan los choferes? Sí, wow Yo tengo la ruta de ella Vámonos pues hoy te haré de todos esos Vamos a ver en el donde ¡Que go! ¡Que go! ¡Que go! ¡Que go! ¡Que go! ¿Dónde tú sabes? Me estoy viviendo De la madre Poco me vas y me vas de mí Si me deseo Nunca, nunca creí que a tu te irías de mí. Pero se muere ni modo haciendo vida y brilló con tu alma y oliva. Y sé que no miras tu beso en la paz y no te fui de un sentir si no volviste a tu bebé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!